No sé por qué seguimos discutiendo El tiempo pasa y ya no vuelve más Yo quiero ser el dueño de tus besos Y que la vida nos una más Te propongo acariciarte Llamarte de besos y más Y si quieres enamorarte Te invito a quedarte acá ¿Por qué no te quedas en mi cama? Y nos damos unos besos Así salvamos nuestro amor ¿Por qué no te quedas en mi cama? Y nos damos unos besos Para salvarle nuestro amor Hey, entonces, cumbia Cumbia Mami No sé por qué seguimos discutiendo Pero el tiempo pasa y ya no vuelve más Yo quiero ser el dueño de tus besos Y que la vida nos una más Te propongo acariciarte Llamarte de besos y más Y si quieres enamorarte Y si quieres enamorarte Te invito a quedarte acá ¿Por qué no te quedas en mi cama? Y nos damos unos besos Y nos damos unos besos Y nos damos unos besos Para salvarle nuestro amor ¡Nos damos unos besos! Y nos damos unos besos ¡Nos damos un besos! ¡Gracias!